Hola familia, buenas tardes. Para los que no me conocen, Cecilia Alvarado, cheche. Si me preguntan por Cecilia nunca saben quién es, así que cheche. Voy a hablar un poquito del resumen de la palabra del domingo del pastor que se titulaba Avivamiento con entendimiento. Es aprender a ver a Dios en nuestras circunstancias. Y el pastor se entitizó en tres preguntas reflexivas y mientras el pastor hablaba el domingo y él dijo, hay tres preguntas donde va a girar toda la palabra. Y me acordé mucho que Jesús cuando se juntaba con sus discípulos él lo hacía reflexionar mucho, le hacía como preguntas claves y lo dejaba así como para adentro. Y recordaba también lo que se enseñó en las conferencias que es un tiempo de contemplación, de meditación profunda, de reflexión profunda, ¿cierto? Entonces cuando el pastor, muy entendido de Dios, bajó tres preguntas reflexivas yo dije, bueno, si Dios quiere, nos dio las preguntas literales son importantes, ¿cierto? A veces nos hacen preguntas durante las palabras, las prédicas o las reflexiones y como que pasan en banda, como que las hacen, ¿cierto? Como cuando te dicen, ¿lo has hecho tú alguna vez? ¿Puedes pensar en esto un ratito? Y uno como que piensa rápido, pero no lo profundiza. Pero creo que estas preguntas no son aleatorias, no son superficiales y creo que realmente Dios nos está invitando a parar. A parar. Y estas son preguntas que yo creo que Jesús puso intencionadamente para nosotros. Donde quiere que la pensemos en primera persona. Uno. ¿Es el ministerio del Espíritu Santo en nosotros la fuente de provisión para nuestras vidas? Dos. ¿Son las podas, el trátame de Dios, interpretados correctamente para tener más de Cristo en nosotros? Y tres. ¿Qué anhelo para mi día a día? ¿Que Dios me dé todo lo que necesito o que forme en mí su carácter? Son tremendas preguntas. Porque podrían guiar toda nuestra vida, solo una. Depende el área en la que Dios nos haya como llamado a mala atención. Yo soy profesora de profesión y a los niños siempre les digo que cuando Dios les habla siempre es algo como lo que más te llama la atención de la historia bíblica o del tema que se esté hablando. Y yo creo que de estas tres preguntas probablemente una es la que más nos llama la atención y creo que ahí es como el tema donde Dios quiere que invirtamos. ¿Cierto? Que empecemos como a producir más de él. El pastor también dijo Dios los versículos, ¿cierto? A la misma pregunta, la primera. Es el ministerio del Espíritu Santo en nosotros la fuente de provisión para nuestras vidas y el primer principio que nos enseñó fue nuestro tiempo de permanencia en la presencia de Dios nos transforma en su imagen cada vez más. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Hay una obra del Espíritu Santo dentro de nosotros que nos permite ser transformados a la imagen de Jesús a la cual debemos sumarnos por medio de la búsqueda íntima y contemplativa de Dios. En medio de esta búsqueda la obra del Espíritu Santo traerá cambios profundos y permanentes en nuestras vidas. Solo con esa diapa ya nuestra vida podría cambiar entera. Si nosotros realmente paráramos que es algo que el pastor ha estado diciendo muy consecutivamente que si nosotros paráramos cinco o diez minutos al día pero así súper desconectados de todos para conectarnos del Señor escucharíamos a Dios y nos empezaríamos a sumar cada día más a la obra que Él ya está haciendo. Porque sin lugar a dudas Él está haciendo una obra. Solo que no siempre somos tan conscientes de esa obra. Me pasó con uno de los grupos de jóvenes a quienes le hago clase los más grandecitos hay una asignatura que se llama Descubriendo mi tesoro y ahí es Descubriendo a Jesús en sus diversas gamas. Y estábamos en lo mismo yo enseñándoles esto igual a ellos en su forma de hablar y de repente uno de ellos me dice yo le dije vamos a leer Juan 15 ya todos los tips para que identifiquen a Dios en eso en fin y uno de ellos me dice yo no sentí nada y me caen bien porque los adolescentes no tienen ni un filtro entonces cuando los veo me veo entonces ya hacen preguntas y algo eso y yo le dije ya y de repente me dijo la verdad es que yo no creo que Dios me habló porque nada me llamó la atención ningún versículo saltó a la vista y yo le dije si yo apagara la luz le respondí a lo más Jesús con una parábola inventada en el momento le dije si yo apagara la luz de acá y yo te hablara ¿podrías reconocer mi voz? sí ¿por qué? porque paso tiempo con usted ya es conocida para mí es cercana ¿podrás reconocer la voz de Jesús si no pasas tanto tiempo con Él? entonces el mío me dijo no ¿qué crees tú entonces? debería empezar a buscarlo más entonces le dije yo te voy a mostrar y le voy a mostrar a todos que Jesús sí está obrando en ti y empezamos a desglosar Juan 15 y nos centramos específicamente en la parte donde dice que Él que da fruto que también viene más adelante que Él que da fruto Jesús viene y lo poda y a veces lo sentimos muy doloroso pero siempre es para mejor y le di un ejemplo como bien tierno a ellos yo le dije a mí me gustan las plantas igual entonces como digo no es que el proceso cuando tú podas porque a veces es porque da fruto o a veces porque una hojita una parte se está echando a perder entonces se gasta energía de la planta y hace que sea más pequeña o no crezca tanto en este caso Dios sacaba frutos porque quiere que dé más frutos entonces yo le decía a ellos si tú has perdido algo una relación o algo está detenido perdiste algo que te gustaba mucho y de golpe ya no estaba o de repente antes te iba mal yo lo llevaba al ejemplo en la clase porque al principio no le iba tan bien en algo y ahora les va súper bien entonces yo le decía al principio no le iba tan bien y ahora te va bien pero tú dices ¿pero por qué me siguen exigiendo si ya ahora me va bien? ya tengo fruto y ese es porque si lo estás haciendo bien y la primera parte solo fue para mostrarte que Cristo podía hacer algo donde nadie podía hacer nada cuando partimos en marzo vimos esta asignatura y dijimos está todo mal pero va a estar todo bien porque el Señor nos va a ayudar si nos movemos a los principios correctos le dije estamos en la mitad del año le está yendo súper bien eso quiere decir que Dios te enseñó que estaba contigo que este primer fruto es solo un inicio ahora viene más por eso te sientes presionado entonces así oh sí Dios está orando en mí después ya están todos así muy cristianos Dios está conmigo vamos por más denme más tareas entonces ellos están aprendiendo a pasar tiempo con Dios también no es fácil el principio la segunda pregunta ¿son las podas de Dios interpretadas correctamente para tener más de Cristo? y el segundo principio y el segundo principio que el pastor nos enseñaba cuando experimentamos la gloria de Dios comenzamos a dar frutos y un fruto que permanece yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto las podas traen mayor gloria de Cristo en nosotros y así otros glorificarán al padre nada podemos hacer separados de él la poda es el resultado de una vida de intimidad con Dios es un indicador de que vamos de gloria en gloria si todos los que estamos aquí somos creyentes hemos tenido encuentros con Jesús Cristo es nuestro salvador por ende si estamos aquí aprendiendo somos cristianos porque estamos buscando parecernos a Cristo en toda nuestra vida entonces ya hemos si vemos nuestra vida tenemos fruto de Cristo no somos iguales en nuestro carácter en nuestras conductas si tú paras un segundo y miras cuando recién tuviste tu oración de salvación ¿cierto? y Cristo fue tu salvador para nosotros ahí fue solo salvación ¿cierto? Cristo mi salvador punto final ¿cierto? ya no me voy al infierno me voy al cielo me voy con él ¿cierto? yo no me quedo me voy con él entonces pero hasta ahí teníamos esa revelación del Espíritu Santo que era nuestro salvador pero luego empezamos a caminar con él y luego ya no era nuestro salvador era el que nos animaba cuando estábamos tristes también era el que nos perdonaba cuando nos equivocábamos entonces Jesús ya era el salvador el animador el perdonador y cuando nos encontramos con quebranto también era el restaurador y cuando perdíamos algo de repente nos encontrábamos en él entonces era el que restituía y empezó a hacer más más y más y hoy en día podemos hacer un listado interminable de lo que Cristo es para nosotros y esto no va a terminar nunca porque Cristo es infinito vamos a estar toda una vida descubriendo a Cristo en nosotros y la última pregunta ¿qué anhelo para mi día a día? que Dios me dé todo lo que necesito o que forme en mí su carácter que es para mi prioridad hoy el tercer principio cuando experimentamos la transformación de gloria en gloria experimentamos el trátame de Dios antes que el dame me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó el hijo pródigo al volver le dice a su padre trátame antes que el dame el pastor profundizó mucho tiempo en esto y dijo algo súper interesante que yo lo parafraseé no lo tengo ahí pero lo tengo acá a veces pedimos y perdemos todos porque no estamos preparados para la herencia somos como el hijo lo digo pedimos pedimos y está bien no hay nada de malo en eso porque hay confianza en nuestro papá nuestro amigo y uno le puede pedir todo lo que quiera el punto es yo puedo administrar con sabiduría esto tengo la madurez del hijo pródigo que vive en la casa de su padre en intimidad pero no intima con su padre solo convive porque no es lo mismo que yo viva con el padre y no lo conozca que le gusta que lo mueve que piensa cuando me mira yo a veces le pregunto eso o en realidad muy constantemente ¿qué estás pensando? no sé de la vida no necesariamente algo súper mega sobre espiritual ¿qué revelación tienes del reino hoy? generalmente no le digo cosas como esas ¿qué piensas tú de la naturaleza? no sé cosas así de mi gusto y siempre hay algo en la Biblia que habla de un pensamiento de él pero eso es intimidad eso es intimidad pero todos estamos en esa donde yo me siento a la mesa y con él con mi padre con Jesús y quiero saber qué piensa qué lo mueve qué lo motiva por qué me manda hacer lo que me manda hacer por qué me pide dejar lo que me pide dejar o por qué me pide tomar lo que me pide tomar por qué quiere que dé más fruto que acaso no se llena con nada es un papá que no se llena con nada o es un papá que tiene un futuro próspero y grande para mí porque no es lo mismo no es lo mismo cuando tu papá te impulsa más y uno es chico y se enoja a veces por qué me exigen tanto y después no me entiendo por qué ¿me entiendes? yo tengo revelación de eso yo entiendo el corazón de mi padre lo entiendo realmente o no se han dado cuenta que a veces en las películas las series las personas se sientan a comer y se escuchan los puros platos y nadie habla ¿será así mi vida con Dios? que me siento con él leo la Biblia y es como si sonaran los platos pero no converso con él profundamente quizás soy abierta de corazón o abierto y le cuento todo no tengo tapujo pero realmente conecto con él hace poco él me decía yo hablaba con Cata que es con quien vivo le decía que Dios me dijo que yo era súper como transparente y le cuento todo todo así yo soy súper así cuento nomás tiene ahí me dijo pero que yo no paraba como me siento cuando cuento lo que cuento podía contarle esto me pasó fue súper fome o súper intenso y yo me sentía así pero como que no paraba a decantar la emoción como que no me paraba a sentarme con el padre a decirle yo me asusté con esto y necesitaba un abrazo por ejemplo como que no conectaba con él así y él me dijo eres transparente pero necesitas que las partes de tu corazón que están desconectadas emocionalmente se conecten y solo va a surgir a través de mis abrazos de pasar tiempo conmigo en conversaciones mucho más profundas a mí me dijo así quieres ver cambios en tu carácter que duren por siempre que ese enojo explosivo no venga o esos periodos depresivos no vengan o que un día tengo fe mañana tengo dudas y esas como inconstancias que ya no tienen chato o solo soy yo solo soy yo que hay áreas de mí que ya me tienen hasta acá que hasta a mí me caen mal ¿sí o no? que uno ora ayuna se pega al versículo yo tengo lleno el versículo en mi pared lo necesito mucho es mi carácter hasta en el baño en los espejos en todos lados tengo versículos pero yo decía ¿cómo puede ser que hay cosas que tropiezo tropiezo con lo mismo si yo he puesto hasta mi voluntad ¿por qué vuelve a emergir? y creo que es porque hay áreas en las que nos hemos conectado del todo y que decimos no, yo no conecto con eso eso es para otros eso es de psicólogos pero no es tan así es verdad los psicólogos no pueden sanarlo pero Cristo es muy terapéutico para hacer las cosas es muy terapéutico para hacerlo de repente nos dice escribe o eso no hacen los psicólogos también cuando no sabemos qué nos pasa a veces le dicen los psicólogos a las personas escribe una carta a ti mismo a la persona a veces Dios no nos dice eso cuando te pasa algo escríbelo hay uno en tu cuaderno con Dios y después te sientes tranquilo cuando lo lees eso es muy terapéutico ¿y por qué? porque la sabiduría que está derramada sobre la psicología fue puesta por Dios ahora ¿nos puede sanar? no pero si ayuda un poco al final el día Dios nos sana el punto es ¿podré madurar emocionalmente si no me dejo tratar por mi padre en lo íntimo? yo cuando leo esta historia yo me siento muy hijo pródigo como él no siempre pero gran parte del tiempo porque yo una vez le hablaba igual a Cata le decía que el loco vivió con su papá ahí con un papá que era súper buena onda yo no tuve un papá así mi papá era extremadamente violento entonces cuando veo esta figura del padre ese padre me cae bien ese padre me cae bien porque lo encuentro que es como desinhibido súper libre emocional él estaba ahí mirando cuando viene mi hijo cuando viene mi hijo y no le daba vergüenza expresar que él extrañaba a su hijo un hombre súper sano emocionalmente no como ah no no me importa me hago el que no me importa en realidad le importaba y no tenía problema ni vergüenza estar parado en la ventana esperando a su hijo y quizás cuántas veces lloró esperando a su hijo no lo fue a buscar porque no era sobreprotector pero sí le afectaba ¿me entiende? y cuando lo vio no dijo ah no que aprenda su elección no hizo eso apenas lo vio ni siquiera lo dejó llegar corrió y lo fue 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 ¿cómo se dice? consecuente con lo que sentía con lo que hizo era ordenado era integral ese padre ese padre me cae bien yo me quiero parecer a ese padre y quizás en algunas cosas sí me parezco y en otras no en otras me parezco al hijo entonces para poder dejarme tratar con Dios yo creo que mucho tiene que ver con la revelación de la paternidad porque muchas veces no nos dejamos tratar por Dios no tan solo porque somos rebeldes a veces sí pero a veces muchas veces esa rebeldía tiene que ver con quebrantos profundos de la paternidad de Dios te da miedo hablarle y nos da miedo admitirlo porque más encima somos cristianos ¿cómo voy a decir que Dios me da miedo? pues si el perfecto muere echa fuera el temor y nos obligamos a inventarnos que nos sentimos miedo o incómodos al estar con él y quizás me da vergüenza porque por ejemplo he escuchado a varios de mis amigos decir yo no hablo mucho de mis cosas con mis papás y me imagino cómo será su relación con el Padre Dios también ¿me entiendes? yo puedo decir que Dios es bueno pero yo vivo sobre ese Dios bueno yo puedo decir que Dios es un Padre amoroso muy comprensivo lleno de amor y misericordia que no nos paga conforme a nuestras maldades pero yo vivo en la libertad de eso camino sobre eso tranquila que cuando me equivoco lo miro rápido y digo perdón y sigo o me equivoco y se me angustia todo así nos falta conocer al Padre porque el Padre es infinito también ¿y saben cuál es la buena nueva? que él sí quiere revelarse porque la palabra dice el apóstol Pablo decía por esta razón yo me arrodillo delante del Padre del cual toma nombre toda familia en los cielos y de la tierra para que el Espíritu Santo decía le revele cuán ancho alto y profundo es el amor de Dios y si junto con esto sepan para qué propósitos fueron llamados ¿para qué Dios nos llamó? ¿solo para que seamos salvos? ¿para que seamos uno más en su servicio militar? también somos militantes pero ¿uno más? ¿un número más marcado como las ovejitas cuando le ponen esas cositas? ¿con su piercing de ovejita? ¿somos una más? no es para eso porque la palabra dice que Él vino para restituir la relación del Padre con el humano ¿en qué consiste la vida eterna? en que conozcan al Padre fin en eso gira todo ¿por qué construimos una iglesia tan grande? para que la gente conozca a Cristo y conozca al Padre y vuelva a la relación del jardín del Edén todo gira en torno a eso que lo quebrado en el Edén se restaura en Cristo se restaura en la cruz ¿cierto? pero la gente no lo sabe para eso gira todo esto ¿por qué hacemos campaña evangelística? para que conozcan a Cristo y vuelvan a la relación con el Padre eso es todo hay diferentes formas en fin pero esa es la médula de todo que volvamos al Padre a esta relación íntima muchos de los trátames que le tenemos miedo es porque falta una revelación del amor del Padre y es muy normal porque vivimos en un mundo caído con padres que son humanos y que hacen lo mejor que pueden pero son humanos a mi apoderado yo les tengo mucha compasión es algo que Dios me dio y siempre los entiendo me gusta escucharlo y animarlo y hacerle ver el lado bueno de todo ahí me pueden desmentir tengo varios apoderados mirándome pero es cierto ¿por qué? porque yo realmente creo que hacen lo mejor que pueden y muchos de los errores es creyendo que era lo mejor y eso me cae bien y eso estaba mal yo le digo pero no importa tú lo hiciste porque lo amabas ahora podemos hacerlo mejor yo le decía tú crees que Dios espera siempre digo lo mismo a los papás tú crees que Dios espera que tú lo hagas solo o sola no es así entonces ¿para qué mandó profesores? que te dieran habilidades parentales es porque sabía que no podíamos ¿por qué los matrimonios toman discipulados de matrimonio? ¿por qué lo necesitan? ¿por qué no dio familia y hermanos? ¿por qué nos necesitamos? solo no podemos nos vamos complementando entre todos todos tenemos revelaciones del Padre y es genial escucharnos entre todos pues yo no sabía eso también puedo vivir eso con Dios y nos anima ¿cierto? cuando nos escuchamos entre todos nosotros tiene mucho que ver con lo que enseñó el pastor Keller el tiempo de convivencia entre nosotros que no es vida social es tiempo en familia hablando de lo que Dios hace en nosotros acompañándonos en nuestros procesos difíciles sufriendo con el que sufre y alegrándonos con el que le va bien entonces a partir de eso yo le dije señor ¿de qué quieres que hable? y él me decía del punto número uno del ministerio del Espíritu Santo y yo así ¡no! me gusta hablar del Espíritu Santo como persona solamente Dios persona porque es mi amigo pero pero cuando dijo ministerio del Espíritu Santo nunca me había pasado que yo sentí que me estaban pidiendo que de mi tesis algo solemne y decía no, no quiero hacer eso esto es para un doctor de teología es para el que se con doctrina del ministerio del Espíritu Santo encima yo soy súper buena para la talla esto es serio no, 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 no encima yo digo ¡cachai! no, 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 no entonces yo estaba súper nerviosa y yo decía no, no estoy a la altura del llamado siempre he sabido que es Dios y que es su revelación siempre y gloria a Dios por eso pero ahora era diferente no sé por qué yo sentí así cuando dijo ministerio del Espíritu Santo porque empecé a pensar en cosas serias y solemnes y no podía ordenar la idea y entonces me senté contemplé a Dios me guardé silencio cosa difícil en mí entonces me senté y lo miré y yo le dije no quiero hacerlo entonces él me dijo yo lo empecé a escuchar en mis pensamientos él me dijo pero si soy yo soy yo y le dije ¿a qué te refieres? soy tu amigo tú me conoces y ahí me empecé a calmar entonces me dijo tú puedes hablar del ministerio con mucha autoridad le dije ¿por qué? porque tu vida habla de eso tú conoces el ministerio del Espíritu Santo dale con todo así que si digo algo no hay que ver díganle no voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para la gloria de Dios para hablar un poco de ministerio primero tenemos que entender este concepto que de verdad es una solemne y en muchas partes de la Biblia aparece desde el hebreo que significa al servicio de que presta ayuda que es enviado con una misión para hacer de ayuda un servicio o funciones a desempeñar específicos obrar en una tarea o misión específica entonces en palabras muy simples si hablamos del ministerio del Espíritu Santo estamos hablando que él tiene funciones cualidades características finalidades específicas así como todo el poder para desarrollar en nuestras vidas toda la obra de Dios en nosotros el ministerio del Espíritu Santo son todas las actividades que él hace todas las acciones que él hace cuando nosotros hablamos por ejemplo del ministerio de Billy Graham nosotros decimos ¡fuah! Billy Graham ¿cierto? vestido blanco haciendo con su chaqueta y la gente se cae ¿cierto? es como cosas que él hace grande mucha gente cruzadas evangelísticas cuando decimos la palabra ministerio para el mundo cristiano tiene sentido la palabra ministerio y pensamos en ministerio de personas ¿cierto? pero si pensamos en el ministerio del Espíritu Santo vendría a ser el mayor de los ministerios el que hace más cosas y no solo intenta hacer lo mejor que podemos como lo hacen los ministerios humanos creados por Dios él hace lo perfecto cuando él hace algo en nosotros está haciendo específicamente lo correcto para tu vida ¿ya? también el ministerio del Espíritu Santo es revelar todos los aspectos de la salvación no voy a leer todo eso porque si no me voy a demorar mucho lo tenía pero es mucho la regeneración es decir que pasamos de muerte a vida estábamos muertos en pecado en él pasamos a estar vivos en el Espíritu ¿cierto? pero también hay una generación constante del aspecto de nuestra vida que no son fructíferos que podemos decir muertos que él va trayendo a vida 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 ¿cierto? cosas que no nos importaban que éramos medios frívolos de repente ya nos importan y pasamos a tener un corazón de carne ya no de piedra también eso es una hora de regeneración la justificación en cuanto a que en Cristo fuimos perdonados ¿cierto? no había otra forma Cristo lo hizo por nosotros no hay nada que podamos hacer suficientemente bien que pudiera haber pagado el precio de esa cruz no hay nada no hay nada que podamos hacer en nuestros mejores momentos de cristianos cuando escuchamos a Dios en todo ni siquiera eso podría pagarlo Cristo nos justificó y él nos convence de eso nos va enseñando a través de él fuimos adoptados ¿cierto? y dice la palabra también que él le dice a nuestro espíritu que fuimos adoptados y que somos hijos de Dios él nos está diciendo todo el tiempo eso no siempre somos conscientes de su voz pero eso dice la palabra nos santifica la preservación ¿cierto? o sea de que no perdemos la salvación él nos va recordando eso en Romanos 8 voy a parafasear los versículos habla de que nada podemos hacer o sea que nunca nos vamos a separar del amor de Dios también habla de que la salvación no la vamos a perder ¿cierto? y la glorificación o sea que Cristo se va glorificando en nosotros que es lo que se habló el domingo de gloria en gloria es cada día más de Cristo en Cristo en algún aspecto de nuestra vida puede ser interno o muy visible lo externo ahora ¿qué dijo Jesús acerca del ministerio del Espíritu Santo? en Juan 14 dice así si ustedes me aman obedecerá mis mandamientos y yo pediré al Padre y Él le dará otro consolador para que los acompañe siempre el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes no los voy a dejar huérfanos volveré a ustedes es interesante que el Espíritu de consolador de consolación habla de que no nos va a dejar huérfanos ¿por qué hace esa relación Jesús? ¿por qué habla de que el Espíritu Santo que es el consolador que nos va a decir todas las verdades ¿cierto? a la vez dice no nos va a dejar huérfanos ¿de la nada parece eso? porque Él es el encargado de revelarnos al Padre también Él es el encargado de irnos revelando eso parte de su ministerio es decir tú eres hijo cuando pecamos y nos sentimos muy mal Él es el que viene y te dice tú eres hijo hay perdón un Padre perdona Él es el que te lo está diciendo ahí Él te está diciendo que no estás huérfano tienes un Padre que te perdona cuando nos sentimos solos vemos que todo se pone cuesta arriba y nos sentimos muy solos de repente nos pasa viene esta sensación de orfandad ¿cierto? Él viene a susurrarte o hablarte y te dice Dios está contigo nunca te dejaré y nunca te abandonaré es Él hablándole a nuestro espíritu hablándonos que estamos adoptados no estamos solos tenemos un Padre pero es Él el que nos va convenciendo de eso Él siempre ha estado desde la creación en Génesis 2 dice entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente en Job dice el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida el Espíritu Santo nos da vida ¿cierto? en todo sentido también cuando estaba en la tabernáculo de Moisés bajaba esta nube llamada Chequina ¿cierto? y ahí Él hablaba al entrar Moisés en el tabernáculo la columna de nube descendía y se quedaba a la entrada del tabernáculo y entonces el Señor hablaba con Moisés y cuando todo el pueblo veía la columna de nube a la entrada del tabernáculo se levantaba cada uno e iba a la entrada de su tierra para adorar le reconocían estamos en un año de reconocer la obra de Dios en nosotros el ministerio del Espíritu Santo está dentro de ti obrando todo el tiempo el tiempo como de empezar a abrir los ojos lo que oraba el pastor Roberto es algo que igual estaba orando y también cuando preparaba la palabra dice el Señor abre nuestros ojos abre nuestros ojos abre nuestros ojos hay una obra prodigiosa poderosa a nuestro favor del Espíritu Santo obrando para nosotros para nuestro bien y no somos conscientes por eso a veces estamos tan cada vez bajo deberíamos estar saltando en júbile todo el día las reuniones acá deberían ser explosivas y no por emocionalidad sino por gratitud porque lo estás viendo piensa en tu vida piensa en lo que Él ha hecho contigo cuando pensaste que no había salida ¿quién salió? Él salió cuando los negocios quebraban ¿quién salió? Él salió cuando pensaste que no lo iba a poder lograr X Él lo hizo cuando no teníamos fuerza ¿de dónde salen? de Él hay una obra en nosotros y nos la estamos viendo como deberíamos el pueblo cuando veía la nube dice que adoraba adoraba adoramos cuando Dios hace algo evidente a nuestros ojos o decimos gracias Señor amén listo a veces a mí me impresiona eso y también su ministerio puntual específico cuando ya partió dentro de nosotros porque antes era por fuera ahora en nosotros en Pentecostés todo aquel que acepta a Cristo en su corazón viene el Espíritu Santo y empieza este ministerio dentro de nosotros una construcción ahora ya no por fuera en un tabernáculo como decía el pastor lo que dice la palabra con un velito donde iba Moisés a la montaña ahora está en nosotros todo el día hablándonos como hablaba con Moisés por gracia en Cristo uno ve a Moisés y dice Moisés la máxima expresión de la amistad en la tierra y es verdad es verdad era un humano y se pudo vincular con Dios así pero ahora en Cristo podemos hacerlo también eso es una tremenda buena noticia podemos hablar sin un velo y estar con el mismo poder que quemó una montaña entera mientras Moisés estaba hablando con él el mismo Dios de Moisés es el mismo Dios nuestro dice la palabra en Éxodo que cuando se partió el mal el ángel de Jehová iba adelante y luego se quedó atrás para cerrarlo ¿quién es el ángel de Jehová? Cristo si Cristo estuvo con ellos el Espíritu Santo estuvo con ellos entonces Cristo está con nosotros también lo veo todos los días veo a ese Dios poderoso veo el maná que diariamente pone ahí yo veo que Dios está haciendo milagro tras milagro tras milagros mi curso me cae bien mi curso todos me caen bien pero todo mi curso entonces yo el otro día le decía este es el año del avivamiento con entendimiento y ellos amén yo creo que no me entienden pero ellos dicen amén son soldados que si tú le decís por Gedeón y por Dios y yo amén por la Michechi y por Dios amén ellos son así y ya pues entonces yo siempre me aferro a su fe porque lo que les pido lo hacen entonces cuando yo ya siento que un poquito me duele la garganta ya hay que orar para que esto retroceda en el nombre de Jesús ¿quién cree que Dios es poderoso? amén y le paso enseñando una y otra vez que Dios es poderoso y partió el mar y que es nuestro Dios y Dios amén otro día se nos metió una avispa de la nada y le picó a uno de los niños y todos sabemos o sea no sé si todos estoy generalizando pero las avispas cuando te pican no es como ¡ay! me picó no es así es súper mega doloroso y las personas gritan inmediatamente ¿ya? y él vino caminando y que ya me llamó la atención eso él vino caminando y me dijo me picó una avispa y yo vi la avispa ahí y yo le había enseñado que cuando entrara una avispa una abejita nadie se asuste porque la abeja es pequeña tú eres grande entonces tranquilo todos y así entonces yo decía ¡ay una avispa! y nadie se movía y entonces él vino y me dijo me picó una avispa y yo sabía yo aparte estudié técnico en la enfermería entonces yo sabía los efectos que le iba a pasar a eso y yo lo miré mientras avisaba en el grupo de inspectoría para que llaman a la casa no miré y yo miré a Dios y fue como el que no se arriesga no cruza el riesgo vamos a orar por el compañero ¿quién cree que Dios tiene poder personal compañero? y yo ¡amén! tienen siete años están en segundo básico y vamos a poner la mano sobre el enfermo y estaba empezando a inflamarse gordo así y yo decía señor ya en fin y empezamos a orar y en el nombre de Jesús y en la sangre del cordero y la sangre y yo ¡amén! parecen pentecostales de verdad porque ellos tienen gritos de guerra y todo están súper aleonados que Dios libera a Israel y Dios nos libera a nosotros están súper aleonados en eso bueno ahora que me escucho hablar digo con razón suena así ya la cosa es que empezamos a orar y empezó a desinflamarse yo le dije de uno a diez ¿cuánto te duele? cinco y ya ¿quién cree que Dios lo puede sanar completamente? ¡amén! ya ¿quién quiere orar por él? y empezaron a orar yo quedé impactada porque yo empecé a mirar mientras ellos oraban y todo y porque sus oraciones son así señor tú eres todopoderoso tú partiste el mar y eran así todo lo que yo le he dicho lo repiten pero literal y yo así entre que me reía y escuchaba y miraba como el cuellito se desinflamaba y fue impresionante como quedó en nada yo les decía Dios los armó gloria a Dios decían ellos ellos adoraban ellos adoraban ellos hacen eso están acostumbrados entonces el otro día yo le dije el viernes tenemos la presentación de la actual familia nadie se puede enfermar porque si no falta el choupo hay que orar entonces porque la unidad hay poder siete años ya pues entonces ¿qué vamos a hacer? bueno podíamos orar todas las mañanas para que sobrenaturalmente Dios nos proteja porque es sobrenatural porque usted nos ha dicho que en Chile están todos enfermos y nosotros casi ni faltamos de hecho asistencia completa en medio del invierno entonces eso no es normal yo digo chiquillos esto no es normal no es normal Dios nos está cubriendo y yo me decía sí no es normal y el otro día una cayó enferma de fiebre de golpe en la sala y la vine a una a buscar y yo quedé súper preocupada y yo me dijo ¿por qué te preocupa? si ya los he sanado un montón de veces y yo dije si no es cierto y oramos 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 por ella y el día llegó como si nada el señor está haciendo milagros con los niños ¿por qué? porque le creen lo reconocen y lo adoran lo hacemos nosotros para mí es un desafío trabajar con ellos porque creen todo entonces yo le estoy diciendo y señor ayúdame aumenta mi fe aumenta mi fe porque yo tengo que enseñarle de los milagros y tengo que creer en lo que estoy enseñando es tremendo desafío ser profe no es que le voy a hacer origami nomás porque a veces piensan eso Jesús dijo les conviene que me vaya para que venga el Espíritu Santo a vivir en ustedes el Consolador la palabra griega es paracletos abogado defensor consejero consolador abogado alentador intercesor ayudador de esa palabra griega se desprende primeramente de la aramea paracleta dejad que los niños vengan la palabra aramea es paracleta también definida como salvador y protector yo no sabía esto fue interesante salvador y protector que es muy me pareció muy similar a las definiciones de Jesús que procede de dos raíces prac que es terminar finalizar o salvar y lita que significa la maldición es decir que la maldición se termina y me recordó a varios versículos el Espíritu Santo nos revela a Cristo el quebrantador de maldiciones la palabra Cristo el nombre de Cristo quiere decir el que quebranta maldiciones no les suena igual a la definición del Espíritu Santo los que ponen fin a las maldiciones de nuestra vida al que nos hace libre de las maldiciones de condenación del pecado lo que el pastor nos enseñaba ya no estamos en el ministerio de la condenación estamos en el ministerio del Espíritu Santo de libertad de gracia donde está el Espíritu Santo se manifiesta la libertad de Cristo en la vida de los hijos de Dios no es que no pecamos pecamos igual si somos humanos pero rápidamente vamos al trono de la gracia y encontramos socorro en esos momentos y perdón y seguimos transformándonos a Cristo esa debería ser nuestra reacción pero no siempre la tenemos preferimos castigarnos quizás si estoy un poquito más enojada conmigo voy a cambiar a veces Dios me dice listo y yo lo miro con cara de no voy a cambiar si me habláis así porque es muy tierno entonces yo a veces le digo ya hice esto contesté feo y yo digo perdón no quiero hacerlo y él me dice ya perdónada vaya casi como vaya a jugar y yo así pero nada más no es que yo no voy a cambiar si me dice solo eso sí pero que ya te arrepentiste vas a seguir mejorando a mí no me convence tanto a veces esa bondad a veces estoy esperando el castigo es raro eso pero cada vez que me rindo rapidito a su ternura mis cambios son más permanentes mientras más entiendo que tengo un padre de amor su amor revelado me empodera para aparecerme a Cristo porque me da más confianza para acercarme a él entonces cuando me revela un pecado profundo no me da miedo me da gana de cambiarlo porque digo si me lo reveló entonces algo va a ser no me está torturando me está ayudando lo está sacando lo veo de la perspectiva correcta pero puedo hacerlo si me abro a entender que Dios es un padre de amor y empiezo a pasar tiempo con él y le creo y me dejo de estar retando a mí misma que él me discipline si él es el padre él sabe cómo tratarme él me creó él sabe que las palabras duras me asustan porque conoce mi historia una vez le dije ¿por qué no me hablas así? me dijo porque te asustas con eso ya tuviste suficiente de eso en tu familia tú cambias de otra forma y es cierto él me conoce y a otro yo he visto que es así digo ¿por qué es así? porque de otra forma no aprendo depende del caso depende del tema entonces la obra del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo para que podamos acercarnos a este padre y le mostremos a este padre al mundo todo se trata de esto que nuestra familia en el reino empieza a crecer 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 ¿Dios va a hacer milagro? sí pero tienen que ser sustentados en amor también porque la palabra dice en 1 Corintios 13 del 4 al 7 empieza a describir el amor pero antes de eso dice pueden entregar su cuerpo a las llamas pueden entregar todo su dinero a los pobres pueden hablar los lenguajes más angelicales del mundo mundial pueden entender todos los misterios o sea yo te podría predicar todo el ministerio del Espíritu Santo aquí pero si no tienen amor no sirve de nada y aparte cuando a los discípulos le preguntaron a Jesús ¿cómo podemos hacer para cumplir toda la ley? ¿cómo lo podemos hacer? porque lo intentamos y esto no funciona yo creo que yo me he sentido así ¿cómo lo puedo hacer para cumplir todo? porque mi único anhelo es agradarte pero no me funciona y Jesús le respondió a los discípulos en ese contexto amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con toda tu fuerza y con todo todo lo que tú eres y amarás a tu prójimo como a ti mismo en esos dos mandamientos se resume toda la ley y no hay ley que vaya contra esa ley entonces el ministerio del Espíritu Santo también está sustentado en amor porque el Espíritu Santo es Dios y Dios es amor todo lo hizo por amor su poder es usado para amar a la gente cuando un muerto resucita es por amor a lo que quiere hacer en esa vida por amor quizás a lo que quiere salvar a través de ese prodigio todo está basado en el amor el poder se libera mucho también por el amor por la misericordia de Dios movido a eso también puede haber poder sin ni un gramo de amor pero a mí me gustaría que nos criáramos más a los segundos hacer las cosas por amor tomar estos desafíos de Dios estas podas estos trátame porque elijo creer que Dios está sacando lo mejor de mí como nunca antes lo he visto que lo que ha anhelado en mi vida ver como mujer o como hombre va a suceder por una obra de Dios si me sumo si dejo de pelear con Él y lo pongo como primero y empiezo a parar mi trabajo no puede ser lo primero no puede ser lo primero tenemos que replantearnos la vida podemos ser muy buenos en nuestro trabajo pero si Cristo no es lo primero tarde o temprano esa casa va a caer porque lo que no se construye sobre la roca cae y dice en vano trabajan los trabajadores si no lo hacen para el Señor podemos ser súper esmerados y prolijos y prolijas y gloria al Señor por eso pero si Cristo no es primero tarde o temprano vamos a terminar cansados chatos con mal humor en fin por algún lado va a caer el Espíritu Santo viene a revelarnos el consumado es a Cristo cuando Cristo estuvo en la cruz dijo consumado es tu vida mi vida completa estaba en esa cruz mi salvación mi redención que quiere decir libertad eso quiere decir redención libertad del infierno del pecado ¿cierto? mis anhelos cumplidos también pero también el carácter que quiero ver de Cristo en mí estaba en esa cruz porque separado de Él no puedo hacer nada todo lo que tú esperas ver en ti que te tiene frustrado frustrada es tan esa cruz en el consumado es pero solo lo vas a poder obtener si paras y pasas tiempo con Él y los secretos deja que Él te enseñe a veces somos como cuando vamos al doctor uno va al doctor y uno se autorreceta no sé yo ya sé que tengo doctor me duele aquí creo que tengo no sé color irritable te autodiagnosticas pero Él sabe a veces hay que guardar ¿cómo dice la palabra? guardar silencio delante de Dios quedarnos quietos y esperar en Él que Él hable creo que debemos forjar eso consumado es el ministerio del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo y el consumado es de nuestro sustituto nosotros debimos haber ido a esa cruz haberlo perdido todo cuando hacemos las cosas mal no tener nada vivir consecuencias horribles de repente nuestras decisiones de nuestras pérdidas de tiempo a veces también o de nuestras malas inversiones de tiempo deberíamos vivir todo eso pero la Biblia dice que Él no nos paga conforme a nuestras maldades a veces ni siquiera alcanzamos a vivir las consecuencias en esta tierra porque su gracia nos protege no es porque lo hacemos muy bien es por su gracia y eso me hace feliz cuando yo lo miro yo digo ay gracias porque tú no nos pagas conforme a nuestras maldades gracias nunca me va a faltar me va a faltar vida para saber cuánto no vi pero basta con saber que es así que no nos paga conforme a nuestras maldades eso me hace feliz que cuando no tengo esperanza lo miro y digo en la cruz estaba la esperanza para este día cuando hay un problema y no veo la solución digo en la cruz estaba la cuota de sabiduría para este día cuando tienes temas con tus hijos y no sabes cómo remediarlo en la cruz está la forma en la cruz está tu familia en la cruz está tu salud en la cruz están las revelaciones que esperas en la cruz está la fe que a veces nos falta en la cruz está la humildad que necesitamos en la cruz está el cará en la cruz en el consumado de Cristo estaba todo y Espíritu Santo su ministerio gira en torno a revelar eso para que cada día podamos ser más felices de lo que ya tenemos ya lo tenemos Él está en nosotros y si Cristo está en nosotros la plenitud de Cristo está en nosotros finalmente en el consumado es de Jesús está la plenitud que nuestra vida anhela el Espíritu Santo nos revela el consumado es a Cristo nos revela nuestro estado real lo carente que somos pero lo pleno que somos en Cristo nos muestra lo que nos falta de Cristo pero también de lo que Él quiere completar nos muestra que nada podemos hacer sin Él pero nos revela que todo lo podemos con Cristo el ministerio del Espíritu Santo nos dice que no podemos pero que Él nos renueva las fuerzas donde no hay ninguna nos muestra que estamos quebrados y a veces lo tapamos pero que en Cristo en el consumado está nuestra restauración que estamos perdidos pero que en Él podemos ser hallados que a veces vivimos una vida que parece con propósito que anda sin destino pero en Él puede cobrar sentido el Espíritu Santo nos muestra que vivimos errantes pero en Él fuimos adoptados y somos profundamente amados Él nos muestra que el sustituto de Jesús en la cruz se reunió todo consumado es en Jesús de ese Jesús hablamos de ese Jesús hablamos podría estar toda una vida hablando de esto porque no tiene fin son infinitos toda la vida vamos a hablar de la paternidad sí a mí me cae mal cuando dicen ay de nuevo la paternidad pero si el Padre es infinito siempre lo vamos a necesitar no es de débiles la palabra dice nada pueden hacer separados de Él o sea somos dependientes de un Padre ¿por qué se enojan de eso? no entiendo es bueno saber que tienes un Padre por siempre un Padre eterno de hecho es su nombre toda la vida la vamos a necesitar para lograr lo que sea a veces la religión nos bloquea no nos deja ver ¿cierto? lo que creemos políticamente correcto pero la verdad dice que en esto consiste la vida eterna en conocer al Padre que el Señor nos ayude amén pueden ponerse de pie familia Señor te damos tantas gracias porque tú no eres un Dios finito tú eres infinito tú siempre has sido y siempre serás el mismo gracias porque tú nos amas en el estado que estamos hoy con lo que nos falta con lo que tenemos con lo que ya hemos ganado con lo que no como dice tu palabra en el Salmo 139 tú conoces nuestra salida y nuestra entrada aún no sale la palabra de nuestra boca cuando tú la conoces toda a la distancia no lees el pensamiento conocimiento tan maravilloso tan grande es que no puedo comprenderlo a dónde podría ir de tu Espíritu así es el Salmo a dónde podríamos ir sin el Espíritu Santo sin la obra de Él en nosotros qué podríamos hacer sin ti Espíritu Santo nada Jesús dijo que nos convenía que tú entraras en nuestra vida habitar en nosotros ya no como una nube ahora dentro de nosotros Espíritu Santo juntos como familia en la fe nos unimos en un clamor y te decimos ven ven Espíritu Santo con más de tu presencia sobre nosotros revelada revelanos al sustituto de Cristo haz tu ministerio esta noche en libertad revela a Cristo lo profundo de su corazón que quiere decir nuestra noche la porción de Cristo que debe ser revelada revelanos el consumado es como cuando estabas en la cruz y pusiste el gozo adelante miraste nuestra vida consumada en ti completa en ti ven Espíritu Santo con más revelación y entendimiento de quien tú eres de tu obra y de Cristo en nosotros la esperanza de gloria muéstranos que vamos de gloria en gloria y que así como estuviste con el pueblo de Israel dándole victoria tú estás con nosotros también maná diario una nube protectora de día y fuego de noche que calentaba agua de la roca siempre ha sido el mismo y siempre tú serás el mismo un padre presente un padre poderoso un padre que va delante de nosotros y que también nos rodea en el presente y en el futuro ven Espíritu Santo y revelate en esta noche con la revelación de Cristo que necesitamos ten estos encuentros profundos como lo tuvo el apóstol Pablo que después de conocer a Cristo nunca más volvió a ser igual de un asesino a un apóstol de la gracia padres ven y cambia esta noche nuestra manera de pensar para que podamos sumarnos a la obra que tú estás haciendo en nosotros caen los velos señor cae la ceguera espiritual alumbra nuestro entendimiento para ver la gloriosa obra que tú ya has hecho en nuestra vida y hacia dónde querés llevarnos para sumarnos en amor a la obra del Espíritu Santo en el nombre de Jesús amén y amén